Hola de nuevo, continuaremos con la instalación de nuestra distribución Ubuntu, la cual tiene como base Debian y a su vez muchas distribuciones de escritorio tienen como base esta distribución. Así que primero vamos a iniciar con ella antes de proceder con cualquier otra distribución. Bueno, empezamos. Vamos a ingresar a la página de Ubuntu.com, vamos a ver la parte donde dice descargas y vamos a ir a Ubuntu Desktop. Cabe resaltar, es muy importante lo comentado en videos anteriores donde decía el tema de 32 bits. Lamentablemente Ubuntu en las últimas versiones ya no soporta 32 bits, por lo cual es importante que tu sistema operativo o tu Windows sea de 64 bits como te enseñé en los videos anteriores. Acá tenemos la última versión, solamente es ir a Download, siempre se recomienda que sea la versión LTS, siempre mira que siempre sea LTS y que la de soporte extendido, ya que son 5 años de soporte, así que es mejor tener una versión con un soporte extendido. Mira, dice que se acaba hasta abril de 2023, bueno, son 5 años, son 2018, 2019, 2020, 2021, así, 2023, son 5 años. Después damos clic en Download. Mira que en la versión última, realmente la 1810, hay soporte hasta junio de 2019, entonces no vale la pena realmente utilizar una versión en la cual después se va a acabar la alternativa o se la va a acabar el soporte. Y esa es una versión de pruebas, realmente, es casi que una versión de pruebas, la que viene después de esa, la 1904 también es una versión de pruebas, después viene la 1910 y después si viene la 2004 que sería una versión LTS, ¿vale? Normalmente es cada dos años está saliendo una versión LTS, digamos en el 2020 va a salir otra LTS. ¿Listo? Bueno, entonces acá solamente vamos a dar clic en Download. Y listo, el automáticamente me arrojará el mensaje que si deseamos descargar y donde deseamos guardar, ¿listo? Si deseas donar por el que oye motivo cualquier tipo de dinero, pues es bienvenido realmente, entonces acá tú le dices en qué aspectos quiere donar, digamos que quiere donarlo completamente en un desktop, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a entregar ese, 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 este dinero para los desarrolladores de Ubuntu de esto o si tú quieres para, para la comunidad, entonces puedes entregar también cierto dinero a la comunidad. Realmente decimos o queremos que apoyes a la comunidad en cierta manera porque la idea es que hacia el futuro te vas a beneficiar también de ese tipo de distribuciones. Así que un proyecto que te salga, pues obviamente que te aportes a la comunidad un beneficio del 100%, pues es interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a, ya hemos descargado, nosotros ya previamente hemos descargado la imagen. Acá tenemos nuestro Virtual Bots que te mencionamos en videos anteriores. Vamos a crear una nueva máquina virtual para este sistema operativo que se llama Ubuntu 1804 LTS. Bueno, entonces escribimos el nombre, vamos a crear una máquina virtual acá nueva, escribimos Ubuntu, vemos que aparece la versión de 64 bits de 32 bits, realmente la de 32 bits ya no está soportada. Si tú tienes un sistema operativo, nuevamente te lo repito, si tienes un sistema operativo Windows con 32 bits, es recomendable subir los 64 bits por lo menos, ¿ok? Listo. Ubuntu 64 bits, acá seleccionamos una memoria RAM, la vamos a colocar 4098, pues para que sea un poco más rápido, ¿no? Porque aunque la memoria RAM que yo la asigno a mi sistema operativo, esto virtualizado es de 4 GB, más que todo como para tener un control allí, ¿no? Y para que sea más rápido. Normalmente la asigno, por mi parte que tengo 12 GB, la asigno 4 GB normalmente, pero si tú tienes 8 GB, con 4 GB es más que suficiente, la mitad de tu memoria RAM, ¿no? La vamos a siguiente, vamos a crear un nuevo disco virtual, la vamos a crear, vamos a seleccionar VHD, pues para que sea más compatible con otras máquinas virtuales o otros virtualizadores como Bingware, etc. Entonces se recomienda que sea VHD, es mucho más fácil de exportar. El tipo de dispositivo o almacenamiento que vamos a manejar reservado dinámicamente, ¿eso qué significa? Que si nosotros creamos un disco duro virtual de 50 GB, el sistema solamente va a consumir a 50 GB a medida que se haya aumentando o ocupando ese espacio. Entonces se crea un archivo y va aumentando a medida que se vaya ocupando el espacio de ese disco duro. En cambio, si lo colocamos como tamaño fijo, el coge y reserva de nuestro disco duro físico, reserva 50 GB. Así no se estén utilizando, ¿vale? Pero entonces es mejor utilizarlo de forma reservada dinámicamente, aunque si estamos utilizando discos duros de platos mecánicos, los convencionales, se reserva que tengamos un tamaño fijo. De esta manera, la velocidad de acceso y de lectura y escritura sobre ese disco duro virtual va a ser un poco más rápido. Así que si tienes un disco duro de platos, recomendable que sea en tamaño fijo. Vamos siguiente. Vamos a colocar el 50 GB. Yo en este momento, ¿por qué seleccioné disco duro en estado fijo o tamaño fijo? Pues porque yo tengo un disco duro donde almaceno las máquinas virtuales es mecánico. Entonces lo vamos a colocar de forma fija. Ya es adicional, eso es una tela, así que no le va a afectar mucho. Vamos a cambiarle el nombre a la máquina virtual. Vamos a colocarle otro nombre. Vamos a recancelar acá un segundo. Vamos a colocar Unto, Lpick, Essentials. Ahora sí, vamos siguiente. Vemos que el tema es súper sencillo, ¿no? Eso no es nada del otro mundo. Más adelante vamos a utilizar el modo experto, pues para que sepas cómo se utiliza el modo experto. De Virtual Bot, le damos siguiente. Crea un disco duro virtual ahora, VHD. Es tamaño fijo. 50 GB. Que lo recomendarle como mínimo. Y le vamos a crear. Listo, ya hemos creado nuestra máquina virtual. Pero nos faltan realizar ciertos ajustes. Primero vamos a Configuración. Nos vamos a la parte que hice Sistema. Vamos a colocarle procesador. Vamos a colocarle cuatro núcleos. En mi caso, como tengo ocho núcleos, voy a colocarle cuatro para que sea un poco más rápido. Pero si tú tienes cuatro, colócale dos. Bueno, Pantalla, la vamos tal cual. Almacenamiento, sistema, placa, base, deshabilitamos el disquet. En almacenamiento seleccionamos. Acá no dice Vacío, seleccionamos acá. Y buscamos la ISO. Ok, vamos después, clic acá y buscamos la ISO correspondiente. Vamos a buscarlo junto. Acá lo tenemos. Listo. Ahí ya hemos cargado la ISO. Acá tenemos el disco duro. En red, vamos y seleccionamos adaptador puente. En adaptador 1, adaptador puente. Si tú utilizas Windows, acá te van a aparecer las diferentes interfaces. Conéctalo a la que tenga internet. Ok. Si ya está la red calidad, te aparece red de área local. Si te aparece la, si estás conectado por la reina alámbrica, conéctalo a la reina alámbrica. Solamente es seleccionarlo y listo. Vale. No es más por este lado. La vamos a aceptar. Y ahora solamente basta darle clic en iniciar. De esta manera, vamos a iniciar el proceso de instalación, que es el que vamos a ver acá. No, la idea es que no se demore mucho. Realmente, pues, también los recursos que le hemos asignado. Y que, pues, el disco duro que se está utilizando actualmente es un disco duro aparte del disco duro del sistema. Así que no consideraría que genera algún tipo de falla, inconsistencia o error. Consideraría yo. Bueno, vamos a esperar a que, a que inicie. Acá lo tenemos. Vamos a esperar un momento. Vamos a cerrar esta de Canonical. Ya no es necesario. Ya hemos descargado nuestro Ubuntu. Recuerda que este, este proceso de instalación aplica para todas aquellas distribuciones basadas en Ubuntu. ¿Cómo cuál? Como Linux Mint, como Elementar IOS, como Edubuntu. Ubuntu, como bueno, todas aquellas distribuciones que se basen o que tengan como base Ubuntu, lo vas a poder, van a tener la similitud en el entorno o el proceso de instalación. ¿Ok? Para que no te vayas a preocupar entre una u otra. Bueno, esperemos a que carguen. Lo que tenemos de primerazo, vamos a encontrarnos, vamos a aumentar la pantalla. Vamos a encontrarnos con el idioma, la selección del idioma. Me dice que si vamos a probar Ubuntu, lo vamos a instalar. Probar Ubuntu significa, o la distribución que sea, basada en Ubuntu, vas a darte cuenta que es similar realmente. Probar Ubuntu es ejecutar directamente desde el CD-ROM, o desde la USB, o desde la ISO, ejecutar el sistema operativo. ¿Vale? O instalarlo, pues, instalarlo como tal. Vamos en este momento, vamos a instalarlo. Si no lo quieres instalar, o XYZ, puedes probarlo. Aunque se va a cargar toda esa memoria, es muy probable que se comporte un poco lento. Me dice la distribución del teclado, vamos a seleccionar latinoamericano, español latinoamericano. Bueno, acá me aparece si de pronto quiero saber exactamente si es el teclado que corresponde. Yo solamente escribo las teclas especiales que me interesan, ¿no? Pues, para saber que efectivamente la distribución es mi teclado. Listo. Le damos continuar. Si tu teclado es inglés o es español, pues, puede cambiar un poco, ¿no? Me dice, ¿qué aplicaciones les gustaría instalar para comenzar? Navegador web, utilidades, paquetes de oficina, juegos y reproductores multimedia, o instalación mínima. Para nuestro caso, ya que vamos a aprender a instalar software, tanto utilizando la consola, como utilizando el centro de software, vamos a utilizar la instalación mínima. Solamente nos va a instalar las utilidades básicas, ¿no? En ese momento no vamos a descargar las actualizaciones, la vamos a instalar más adelante. Aunque si tú tienes un ancho de banda grande, pues, es bueno que lo tengas, ¿no? De resto, no. Instalar programas de terceros. Esto es importante que lo chequees, que son los drivers privativos, como ejemplo, la tarjeta de Wi-Fi, la tarjeta de red, etc. Entonces, vamos a seleccionarlo, pues, para que tengamos mayor compatibilidad con nuestros, como nuestro hardware. Listo. Y la vamos a continuar. Ya esta después, la vamos a aplicar nosotros las actualizaciones, ¿no? Ok. Bueno. Esto antes de la instalación mínima, antes no venía. Ya viene antes, junto a instalar a todo. Ahora, por lo menos nos dejan seleccionar qué software va a instalar, ¿no? Bueno, no a nivel de detalle, pero sin ciertas características. Bueno, acá tenemos el tema de particionado. No vamos a profundizar mucho. Solamente vamos a decir que el sistema borra el disco de instalar Ubuntu. O sea, que el mismo se encargue de realizar la instalación completa. ¿Ok? Por el tema que, pues, vamos a ir poco a poco y ir avanzando. No vamos a profundizar todavía en ese tema. Le damos a instalar ahora. Vemos que el tema de instalación no es nada del otro mundo. Le damos a continuar acá. Ya salió. Vemos que el proceso de instalación no es nada del otro mundo. No es nada complicado. Pues acá me está preguntando dónde me encuentro ubicado. Mi nombre. Vamos a colocar el epic essentials. Listo. Introduzca su contraseña. Colocamos una contraseña súper segura. Yo en este momento voy a colocar 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pero, ¿por qué? Pues para no recordar una contraseña tan compleja realmente. Pero obviamente no se recomienda colocar ese tipo de contraseña. Si tienes una contraseña más segura, pues, utilízala. Si vas a utilizarlo, pero se hace para pruebas, esa contraseña más que suficiente, ¿no? Inicia sesión automáticamente. El sistema automáticamente, cada vez que inicie el sistema operativo, va a arrancar y me vamos a ver el escritorio. Esto es válido, pues, para aquellos lugares donde el acceso es público. Que todo el mundo tenga acceso a computador, pero si es computador personal, pues, no. Que solicite mi contraseña para iniciar sesión. Ok. Y le damos a continuar. Listo. Vemos que el port detrás ya venía trabajando en un proceso de instalación. Y ya lo estamos viendo. Después vamos a empezar a encontrar una pequeña guía, unas pequeñas observaciones. Acá tenemos el centro de software que efectivamente lo vamos a ver más adelante para hacer la instalación a través de entorno gráfico. Aunque, como viste, en videos anteriores yo utilizo ya ciertas herramientas directamente. Así que ya vas a estar un poco más familiarizado. Pero acá la vamos a hacer la instalación tanto por consola como por entorno gráfico. ¿Listo? Bueno. Temas de música. Ahí tenemos la música. Lo que te mencionaba en su momento. Que el hito de imágenes GIM. El navegador web. También tenemos Flash. También tenemos Chrome. O la versión OpenSource de Chrome que llama Chromium. El LibreOffice. También lo tenemos allí. Y normalmente cuando instalamos de forma completa. El me instala todo esto. Realmente cuando se instala en forma mínima. Instala unas herramientas básicas de utilización. Y me dicen dónde podemos obtener ayuda. Para poder utilizar uno de estos sistemas operativos. ¿Listo? Bueno. Vamos a esperar un rato. A que termine de instalar. Después de un tedioso o demorado proceso de instalación. Basta con darle un reinicio. Procedemos a darle reiniciar ahora. Y vamos a esperar a que el sistema termine todo el proceso de instalación. Cabe de resaltar que ese proceso de instalación realmente se demoró unos 20 minutos. Instalándose una máquina virtual con 4G de demora RAM. Así que ese tiempo es el estipulado para instalarse en una máquina convencional. Aunque puede demorarse un poco menos. Listo. Acá me dice que por favor retenemos el medio de instalación y presionemos Enter. Ok. Y vamos a mirar que se desmontó. Efectivamente se desmontó. No hay problema. Así que vamos a esperar que arranque. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. Ya acá ha arrancado. Acá ya vemos que tenemos pues nuestro botón para iniciar. ¿Cierto? En la parte superior tenemos el menú. Como damos cuenta. Vamos a ver el calendario. Acá la fecha. Con el calendario como tal. El tema correspondiente a compatibilidad o a temas de personas discapacitadas visualmente. Entonces acá podemos ver o activar ese tema de discapacidad. El tema de la red de calidad. En ese momento no está conectada. ¿Cierto? La batería. Y si deseamos apagar o no nuestro sistema. Pero vamos a ingresar. Vamos a dar clic acá en nuestro usuario. E ingresamos con las credenciales que hemos creado. Que es del 1 al 9. Si no mal recuerdo. Acá también podemos cambiar el entorno. Dejémoslo quieto. No lo vamos a mover. Eso es un entorno de trabajo completamente distinto. Vamos a dar solamente un punto. Y le damos clic en acceder. Creo que es del 1 al 9. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vamos a ver si ahora sí. Listo. Ahora sí ya hemos ingresado. Y vamos a ver qué fue lo que nos instaló nuestro sistema operativo. Ok. Vamos a esperar un rato. Como puedes darte cuenta. Cuando estamos hablando de discurros mecánicos. Puede demorar un poco. Pero si fuera un discurro en estado sólido. Pues obviamente será un poco más rápido. Listo. Acá ya lo tenemos. Acá tenemos un escruturo limpio. Acá me dice pues unas novedades. Algunas ventajas. Vamos a ir siguiente. Ayuda a mantener seguro el equipo para aplicar actualizaciones. Podemos configurarlo o no lo podemos configurar. En ese momento no nos interesa configurarlo. Vamos siguiente. Si deseamos o no deseamos enviar información a Canonical. Mira que a diferencia de estos sistemas operativos que por obligación tienes que hacerlo. Acá por lo menos te piden que si deseas colaborar. Así que si. Qué tipo de información. La resolución. Sobre el sistema que se instaló. Si es un discurro en estado sólido. Si es un discurro mecánico. Sobre la arquitectura. Sobre la memoria RAM que tienes. El procesador, etc. Información que está a disposición de enviar. Si la deseas enviar de forma anónima obviamente. Si la deseas hacer. Como te menciono. Esto es una actividad que en otros sistemas operativos es obligatorio o obligatorio. Acá al menos te dan la posibilidad de decir si sí o si no. En ese momento vamos a ver que sí. Y me dice. Bueno. Empiezas a instalar programas que quieres. Entonces tenemos VLC, Telegram, Skype, Spotify, etc. Pero en ese momento no nos interesa instalar ninguno. Y le hemos hecho. Ok. Entonces esto ya nos encontramos dentro del entorno de Ubuntu como tal. Mira que lo primero que le hace es validar actualizaciones. Y tenemos actualizaciones. Y él procederá a hacer actualizaciones. Complejo, ¿no? Mira que va a descargar 215 megas. Y ya. Eso es todo. Vamos a dejarlo ahí un momento. En la parte izquierda encontramos la barra de tareas o la barra de programas. Dándole clic acá vamos a ver ya el entorno de trabajo. Donde están todas las aplicaciones que se han instalado. Vamos a ver acá utilidades. Las carácteres, contraseñas, etc. El centro de software. El navegador que es por defecto es Firefox. Aunque como te menciono le podemos instalar Chrome si le deseamos. Más adelante vamos a ir haciendo. Configuración del sistema. Acá encontramos la configuración de nuestro sistema. El font de pantalla, el Bluetooth, etc. Acá lo encontramos sin ningún tipo de problema. Temas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero bueno. Entonces acá como te diste cuenta no fue nada difícil realizar la instalación. Fue súper sencilla. Ahora la vamos a dejar actualizando. En el siguiente video vamos a instalar lo que es Debian. Así que no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video.